de los ángeles yo soy mili delgado efectivamente gracias se ha convertido en el blanco de asaltos de tomarla o no dependerá de la decisión de cada mujer menos me aseguran que los inmigrantes indocumentados le quitan el trabajo y nosotros nos escapamos de los insultos de este grupo anti inmigrante alrededor de 25 acres de maleza fueron consumidas por el fuego lo que sí sabemos es que dos niños se han quedado huérfanos prácticamente en escombros y la vivienda inhabitable las luces de bengala aunque parecen inofensivas son verdaderamente para identificar a personas que conducen bajo la influencia del alcohol aún así los campesinos aseguran que seguirán en la lucha esta manera se está procediendo a los arrestos a consecuencia de este fatal accidente el tren de la línea antra es que esta marcha repercuta en la decisión del senado una legalización para siete millones de indocumentados es un gran paso rastros de vidrio y de sangre es lo único que queda en la escena del crimen estoy frente al edificio federal de inmigración el procurador de los ángeles y la persecución y posteriormente a trinchar amiento ciudad más peligrosa de los ángeles efectivamente gracias y buenas tardes me encuentro entre las calles broadway y olímpicos y que estos catalizadores sean soldados en vez de estar festejando su día se ha reunido con sus seres queridos noticias 62 en vivo con jorge miramontes mil y delgado en los deportes jalín sabat y francisco quirós en el clima una mujer muerta y sus dos temelitos graves en el hospital el accidente cuyo responsable se dio a la fuga gracias por su reporte valida salud a jorge miramontes muy buenas tardes amigos yo soy mil y delgado y empezamos con la información simplemente no están funcionando algo que tiene muy preocupado a los residentes de haber otra marcha pro inmigrante definitivamente la apoyaría en favor de los indocumentados detectives creen que este peligroso sujeto es responsable de dos ataques sexuales otra violación hace temblar a toda una comunidad el depravado fue captado en vídeo nos relata las actividades las celebraciones y el ambiente que se vive en este viernes regresamos con ustedes al estudio muchísimas gracias a net precisamente la comunidad pide a gritos un alto a la violencia la escuela secundaria lincoln en santa mónica se encuentra totalmente conmocionada ante la noticia de que uno de sus maestros molestó sexualmente al menos a cuatro estudiantes bomberos batallando llamas por doquier y el resto en escombros es el panorama que queda de su lugar de trabajo el incendio se originó en el bar discoteca vas en la esquina de hollywood boulevard y la vain aledaña a históricos edificios de la zona